saludos amigos de youtube en este momento vamos estoy presentando aquí básicamente una hojita de un árbol de guanábana esta hoja se le pueden dar varios usos pero el uso que le vamos a estar dando ahora es para hacer un té de guanábana que se le atribuyen muchos beneficios principalmente a lo que es contrarresta las células cancerosas y es muy beneficioso para las personas que tengan esa condición de cáncer otra cosa para las personas que tienen diarrea tienen náuseas este problemas estomacales pues es muy bueno así que el proceso lo vamos a ver a continuación espero que les guste el vídeo cualquier pregunta pues yo esto sabe voy a hacer las preguntas acá abajo así que vamos a hacer el proceso la hoja pues hay que lavarla bastante bien todo lo que tenga de suciedad pues retirárselo porque huele a ser que este té vamos a ingerirlo y no puede tener ningún contaminante esto es lo que vamos a estar usando vamos a estar usando las 10 hojas bien lavadas una cacerola o una olla y una taza de agua esto seguido vamos a estar prendiendo esto seguido vamos a estar prendiendo la estufa vamos a colocarle la taza de agua esperamos que hierva una vez que ya esté hirviendo el agua pues le vamos a colocar las hojas si es necesario como en este caso pues se le vamos a se le van a hundir las hojitas para que estén así por debajo del agua y lo vamos a tapar lo vamos a mantener tapado así durante dos minutos luego de esos dos minutos vamos a apagar la olla o la cacerola y esperamos 10 minutos en lo que reposa y luego podemos entonces sazonarlo a nuestro gusto ya sea con con miel o con azúcar yo prefiero con miel porque es más saludable este botecito de miel yo lo compré en la farmacia me salieron 2 dólares y de verdad que esto me va a durar a mí un montón de tiempo así que si usted necesita comprar miel pues ya esto lo pueden conseguir en una farmacia de pueblo o en cualquier lugar verdad que la consigan centro de naturopata pero recomiendo que siempre que vayas a sazonar un té pues lo sazones con miel bueno pues luego de 10 minutos así es como se ve esperamos 10 minutos en reposo luego de haber estado hirviendo 2 minutos ponemos la soja lo tapamos esperamos 10 minutos y mira el color que cogió este tiene el color de té luego de haberle sacado la soja vamos a echar el té en este caso como les había dicho vamos a endulzarlo con la miel echamos por lo menos 2 cucharadas o a su gusto verdad yo en este caso por lo voy a echar 2 cucharadas por usted lo lo endulza a su gusto bueno hasta aquí llegamos al video el video de hoy de como hacer el té de guanábana fue un proceso fácil y sencillo así que si usted tiene un par de guanábana o conoce una persona cerca que tiene un paro de guanábana o de graviola pues aproveche su hoja porque verdaderamente va a serle de mucha utilidad para su cuerpo este y como ya había dicho anteriormente si una persona tiene cáncer o tiene verdad este o está saliendo una operación de cáncer pues esto es muy bueno para contrarrestar las células cancerosas así que comparte este video dale me gusta y deja tus comentarios aquí abajito Dios te bendiga y buenas tardes buenos días buenas noches